Y ahora vamos a compartir entonces un taller con una colega, cuando yo hablé con ella para preguntarle cómo quería que la presentara, Cintia no quería que fuera nada protocolar y yo le decía que es importante para nosotros, para ADES, sí mencionar que ella es docente de educación física y de plástica y nuestro gremio es Asociación Docente de Educación Física y Curriculares. Y ella la verdad que es el compendio perfecto para tener una mirada. Ella le dijo una frase que me quedó grabada, que son dos áreas en reciprocidad, que siempre ha manifestado en su hacer, en su tarea, estas dos áreas en reciprocidad forman parte de su labor. Entonces, bueno, es un placer que Cintia, compañera de trabajo en el área de Sociedad Educativa, esté con ustedes, brindándole sus experiencias, compartiendo sus experiencias. Bienvenida Cintia, te dejo la palabra. Bueno, ahí acomodando el teléfono, que acaba de caer. Ahí está. Bueno, gracias Cris, gracias Cris, gracias a Def. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todes. Bueno, y vamos a arrancar, en principio decirles que celebro el poder encontrarnos en este espacio para hablar sobre la ESI, para hablar sobre la ESI y el arte. Y vamos a aprovechar este ratito que tenemos para que podamos pensar juntos y juntas estrategias, compartir experiencias, y poder también, por qué no, llevarnos algunas respuestas y algunas preguntas también, que nos van a dar ganas de seguir investigando y seguir introduciéndonos en el área, en este caso, del arte, en relación con la ESI. Bueno, para arrancar, vamos a hacer un rompehielos, la palabra rompehielos se usa mucho en educación física y en el área de recreación. Vamos a hacer una breve actividad, que a mí me gusta llamarlo una experiencia perceptiva, para lo cual les voy a pedir que escriban en el chat, yo voy a compartir algunas imágenes de obras de arte, y lo que quiero es que puedan conectar con esa obra, observarla detenidamente un ratito, y escribir en el chat una palabra que les venga a la mente, lo que sientan cuando ven esa obra de arte. ¿Sí? Como poder conectar ahí con la imagen, escribir una palabra, por cada obra de arte que va a ir pasando, los invito y las invito a que escriban una palabra en el chat. Voy a pasar a compartir pantalla. Ahí vamos. Ahora comparto con la pantalla completa, así la pueden ver mejor. Bien, ahí está la primera. Voy a hacer un ratito para que puedan escribir todas y todos. Bien, no se preocupen si no llegan a escribir la palabra, si la imagen pasa muy rápido. Voy con la siguiente. Gracias. 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 Paso a la siguiente. Gracias. 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 Voy a la siguiente. Siguiente. Gracias. Siguiente. Y última imagen que voy a compartir. Gracias. Bien, ahí veo que siguen escribiendo, pueden seguir escribiendo sensaciones. Y voy a pasar, no dejo de compartir pantalla, así no, porque a veces se me traba la computadora, así que está compartiendo bien, lo dejo así. Bueno, primero contarles que quedé acá anonada mirando las diferentes sensaciones, que escribían de las obras que estábamos mirando. Y la verdad que este rompehielos y esto de poder conectarnos con las sensaciones y demás, yo lo elegí en este momento como una excusa para ahora preguntarles si conocen alguna de las obras que vieron, que pasaron recién. Bien, si las conocen, si las vieron alguna vez, si las cruzaron a lo mejor en algún libro, dentro de su formación, si registran algún nombre de algún artista de los que pasaron recién, de las obras, si reconocen a algún artista, la pueden escribir también en el chat, o si quieren se desmutean y pueden decir si conocen, ahí está, ahí está apareciendo. Bien. Ahí va. Bien. Ahí estoy leyendo, Sul Solar, Bernie. Muy bien, Forner aparece, Bernie, Sul Solar, Bernie, Sul Solar, Sul Solar, perfecto. Bien. Aparece Sul Solar. La Cárcoba, muy bien. Bueno, ahí siguen apareciendo todos argentinos, perfecto. Bueno, contarles que, por lo menos los que llegué a leer en el chat, los que más aparecieron fueron Bernie, Sul Solar, que claramente, la mayoría conocemos, han sido parte de nuestra formación, quien en la escuela primaria no le mostraron alguna obra de Bernie, de Sul Solar, y contarles que dentro de las obras que vimos, había obras de mujeres, que poco nos han hablado de las mujeres artistas, contarles que estas obras de mujeres son parte de la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes, que se encuentran ahí, en este momento, que, en caso de que quieran verlas, las pueden ver por ahora virtual, se pueden ver ahí en la colección virtual, entrando a la página. Y, bueno, y esto nos hace empezar a adentrarnos en el tema de estos nombres de mujeres, ¿cuántas veces los escuchamos o cuántas veces vimos estas obras? ¿No? Nos cruzamos con esta obra, salvo que haya sido por necesidad de ponerse a investigar, a ver quién pintó este y demás. ¿No? Por ejemplo, yo, en mi formación que tuve en la rama del arte, no las había visto nunca, estas obras. Contarles también un dato de color que es muy interesante, el año pasado, el año pasado, para el Día de la Mujer, y durante el mes de marzo, el Museo Nacional de Bellas Artes toma una iniciativa que es iluminar en el museo, apagar todas las luces de las obras, e iluminar solo las obras de mujeres. Pensemos, o tratemos de imaginarnos, qué porcentaje se imaginan que habrá sido el de las obras que quedaron iluminadas. Les doy un segundo como para pensar, a ver cuál habrá sido ese porcentaje de obras de mujeres. Poquísimas, sí, como dice acá Noelia. Ese porcentaje, y Florencia, y ahí está poniendo demasiado, demasiado 10%, fue solo un 6%, solo un 6% de las obras de la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes pertenece a mujeres artistas. Así que, empezamos a problematizar, ¿no? El rol limitado de la mujer en general, en la cultura, el rol limitado de la mujer en tantas áreas y en tantos ámbitos, ¿no? Porque no pasa solo, en este caso, en el área de artes visuales, no sé, hay un ejercicio muy interesante también. Les invito que vayan en algún momento a su biblioteca y que se fijen cuántos autores tienen hombres y cuántas tienen mujeres. Pasa en el ámbito de la ciencia también, bueno, en un montón de lugares, claramente podemos ver el modelo patriarcal en el que estamos inmersos e inmersas. Así que, es empezar a mover un poco a la estantería, ¿no? A ver qué nos genera, porque esto también nos pasa por el cuerpo, ¿no? Yo me entero de eso y me... ¡Ah! Uno se... 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 Es necesario recordar algunos conceptos, así que comparto acá esta diapo que brevemente habla más o menos de qué se trata la ESI, más o menos no, es de qué se trata la ESI, la ley que se promulga y que se sanciona en el 2006, hace ya 14 años y haciendo un análisis muy por arriba, todavía falta tanto en su implementación, ¿no? Hay tantas resistencias, como docentes también muchas veces nos encontramos con resistencias a la ESI, a la ley de educación sexual integral. Tenemos acá los ejes, los voy a leer rápidamente, el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de la afectividad, el reconocimiento de la perspectiva de género, el respeto por la diversidad, el ejercicio de nuestros derechos. Y ahí... Yo... A mí me gusta decir... Bueno, como docentes tenemos la responsabilidad de enseñar en ESI, a través de la ESI. Pero más que la responsabilidad, me gusta decir que tenemos la oportunidad de enseñar a través de la ESI. De garantizar el derecho de nuestros pibes y pibas. Es un derecho enseñar a través de la ESI. Bueno, la ESI está atravesada por aspectos psicológicos, por aspectos biológicos, y la podemos atravesar por sentimientos, actitudes. Y en este caso vamos a tener la mirada puesta en la educación artística, en la plástica. Pero claramente, la ESI a ser tan abarcativa y pensar en un ser integral, es muy necesario poder trabajar interdisciplinariamente. si somos docentes, parte de algún programa o de una escuela, poder tener la mirada puesta en el laburo interdisciplinario, para poder abarcar la ESI desde todas las áreas posibles. Así va a ser mucho más rico el trabajo y la llegada. Como dije antes, como vamos a poner la mirada en la educación artística, vamos a hablar un poco de cuál es la función de la educación artística. El arte nos ayuda a expresarnos, nos ayuda a comunicarnos, nos permite comunicarnos, es un medio de expresión y de comunicación. Tiene un lenguaje simbólico muy importante. John Dewey, en su libro El arte como experiencia, define la educación artística como una experiencia cualificada, esto es que tiene acción, reflexión, emoción, y genera en la persona una transformación. Y me quedo ahí con la palabra transformación que a mí me parece que es como fundamental cuando alguien pasa por alguna experiencia artística, sea cual fuera, en este caso hablamos de la educación plástica, de las artes visuales, pero la educación artística en sí, nos permite transformarnos, ¿no? Hacemos consciente lo inconsciente, el autoconocimiento, el conocimiento del otro, entre esta acción transformadora, la herramienta política, que me permite crear pensamiento crítico, que ese pensamiento crítico va a servir para poder después tener la visión de mi inmedio sociocultural, de la sociedad donde estoy inmersa, y me va a permitir transformar. Bien, ahí me aparece un comentario y me quedo leyendo. Bueno, no me parece menor nombrar que es una acción transformadora y una herramienta política. Y acá vamos a entrar un poco en el tema que nos convoca, que es las mujeres en el arte, ¿no? Mujeres en el arte. Como hablamos antes, los roles limitados que aparecen, el modelo patriarcal, que no ha dejado que visibilizar a estas mujeres, y es necesario, vamos a entrar en una referencia un poquito más teórica, que es necesario conocer o pasar por ahí para encontrar algunas respuestas, que era lo que decíamos antes, vamos a ver si nos llevamos algunas respuestas a qué pasa con las mujeres en el arte. Y elegiste a imagen, en este caso, porque aparece esta mujer con nombres de artistas mujeres en su remera, y me preguntaba, che, pero entran los nombres de artistas mujeres que se destacaron, que incluso se habrán destacado muchas después de su muerte, en una remera. No sé si nos entrarían los nombres de todos los hombres artistas en una remera, pero la de las mujeres sí entran en una remera. Bien. Entonces, bueno, entramos ahí un poquito en algunas referencias que son fundamentales para entender para intentar responder estas preguntas, esta pregunta, que es, ¿y dónde están las mujeres? Entonces, no puedo dejar de nombrar un texto del año 1971 de Linda Nocklin, texto fundacional de la historia del arte y las mujeres. Linda Nocklin es una historiadora del arte, fue una historiadora del arte estadounidense, escritora y profesora universitaria, que escribe este texto que revoluciona la historia del arte, es la primera que pone en palabras qué pasa con las mujeres, ¿no? Es como la génesis de la historia del arte feminista. Este texto, en el año en el que surge, también se da, se conjuga con la segunda ola feminista, a partir de de la aparición de la píldora anticonceptiva, donde las mujeres empiezan a revolucionar un montón de mandatos sociales que tienen que ver con y primero contarles que este texto es de muy fácil lectura, que lo pueden encontrar, lo googlean y aparece, es muy interesante leerlo y ella acá se pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿qué pasa con la grandeza y las mujeres? Entonces, habla un poco de esto, de la igualdad, de promover la igualdad, de los obstáculos que han enfrentado las mujeres, el texto lo encuentran así, texto fundacional de la historia del arte y las mujeres, Linda Nocklin, y en realidad lo que habla ella es que la pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? es como la punta del iceberg, después hay mucha tela para cortar y pone en contexto, habla de que no es importante empezar a nombrar todas las mujeres que aparecieron como para llenar huecos, sino el preguntarnos ¿por qué no aparecieron en su momento? ¿o cuáles fueron estos obstáculos con los que se se encontraron? ¿no? Bien. Y también no puedo dejar de nombrar al libro, en este caso es un libro, La carrera de obstáculos, vida y obra de las pintoras antes de 1950, de Germain Greer, de 1979, es una escritora, profesora universitaria, muy conocida, a lo mejor la conocen por el libro La mujer eunuco, ahí que habla de una revolución sexual, y ella en este libro muy interesante habla de los obstáculos, empieza a dar respuestas a esta pregunta, obstáculos con los que se toparon las mujeres que tuvieron que dejar de lado su deseo de ser artistas, bueno, y no pudieron lograr su objetivo, entonces, lo que vamos a hacer rápidamente, vamos a, todo este grupo que está acá en este Zoom, vamos a compartir estos obstáculos y vamos a ir atravesando estos obstáculos juntas y juntos, a ver qué nos pasa, ¿no? Cuando leemos ese obstáculo y hablamos un poquito de qué se trata, es pasar un poquito por ahí, por las sensaciones, e incluso podemos ir haciendo algunas, linkeando un poco con la actualidad. Bien, el primer obstáculo con que se encontraban es, en principio, la imposibilidad que tenían de poder formarse, ¿no? No podían ir a academias a formarse las mujeres, lo tenían prohibido, y también tenían prohibido, por ejemplo, el estudio del cuerpo humano, no podían pintar cuerpos desnudos. Entonces, empiezan a como a formarse o a especializarse las mujeres en las pinturas que tenían que ver con los bodegones y las naturalezas muertas. Entonces, en los elementos representados que aparecen en estas obras, podemos claramente visualizar que fueron pintados por mujeres. Y acá vemos el elemento representado, ¿no? ¿A dónde nos lleva lo que vemos? ¿Nos lleva a la cocina a servir una mesa y otro de los obstáculos es el tamaño? El tamaño de los cuadros. Los tamaños grandes, universales, quedaban asignados a los grandes pintores, a los hombres. Las mujeres pintaban en pequeños formatos, pequeños, no podían hacer cuadros grandes. Un dato que para las historiadoras y historiadores del arte es fundamental, porque como muchos cuadros no tenían firma, podían registrar ahí con los elementos representados, su simbología y los tamaños, poder detectar que habían sido pintados por mujeres. Bien. Otro de los obstáculos con los que tuvieron que sortear es el amor romántico, ¿no? Lo que en realidad la autora del libro decía como la familia y el amor y nosotros a través de la ESI podemos llamar el amor romántico, ¿no? Que es un concepto que se puede elaborar un montón, que es este, esto que nos pinta al hombre de color celeste, protector, valiente, que protege a la mujer y la mujer la pintamos de rosa y es débil y es femenina y la mujer que deja todo, deja sus deseos, deja sus intereses por quedarse al lado del hombre y cuidar de la casa o cuidar de la familia. Ahí entran un montón de conceptos interesantes que es la heteronorma, los roles asignados, el rol asignado de la mujer, el rol asignado al hombre, el ámbito privado que queda para la mujer, el maternar, el cuidar de la casa, y después cómo aparecen estas mujeres que han sido discípulas o han sido alumnas o parejas que también han pintado o han hecho esculturas pero no han surgido sus nombres como surgieron los de sus parejas o los de los hombres. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, aparece Camille Claudel que ha sido modelo, musa, incluso amante de Rodin, que no se la ha reconocido, incluso ahí hay en la historia de ella hay como una lucha después con él que ella hacía sus esculturas pero decían que las hacía él, bueno, trabas con las que se fueron encontrando que no han permitido que puedan ser nombradas como se merecían. Bien, pasamos al siguiente. Otro de los obstáculos era la ausencia de firma. Las mujeres no firmaban sus cuadros o para poder hacerlo no lo podían hacer con nombre de mujer tenemos acá el ejemplo de Lena Krasner que es la mujer de Pollock que la van a encontrar más por Lee Krasner porque ella cambia su nombre y se pone el nombre Lee porque es más ambiguo entonces no podían darse cuenta si era una mujer o un hombre. y en realidad sus cuadros los firma con sus iniciales. Bueno, esto aparece muchísimo también Lee Krasner Lena Krasner sufrió el amor romántico porque parte de su vida se dedicó a promocionar el arte de su marido y a cuidarlo y empieza a hacerse un poco más visible cuando muere Pollock y había leído una frase muy interesante que a ver si la tengo por acá si no me la olvido de un crítico de arte que ante una obra de ella dice es una obra tan buena que nadie sabría que fue realizada por una mujer bueno ¿qué nos pasa cuando escuchamos eso? y seguimos no puedo dejar de nombrar a Artemisia Gentileschi la hija de Horacio Gentileschi que también muchos de sus cuadros se los adjudicaban a su padre ella es una artista que es considerada la primera artista como feminista a la que llaman en la época estamos hablando siglo XVII su padre tiene una historia bastante de cuentos rápidos que son datos que está bueno saberlos para cuando veamos sus obras su padre contrata un tutor para que le dé clases particulares porque no podían formarse en otro lado y este tutor la viola a ella en su adolescencia entonces a partir de ahí sus cuadros se empiezan a llenar de mensajes que tienen que ver con con ella y con su historia entonces pasa por estos cuadros donde por ejemplo acá vemos esta imagen religiosa que otras personas y otros artistas la representaban un poco más con otros rasgos y ella lo representa de esta manera ¿no? como con estas mujeres decididas con estas mujeres fuertes decapitando a un hombre bueno esta es una historia muy interesante que no puedo dejarla pasar y no me quiero olvidar de nada por último esta para mí es el el obstáculo más interesante que es la obra que desaparece las mujeres las obras de las mujeres desaparecen no se cuidan no se restauran se pudren y acá aparece esto de de la palabra patrimonio ¿no? la palabra patrimonio no es inocente ahí claro lo que dicen con lo de la fuente de las nereidas hay tantos ejemplos la palabra patrimonio no es inocente es la herencia cultural del padre y eso es lo que voy a cuidar las obras de las mujeres llegan a a los museos y y la política de restauración también tiene una mirada ahí porque las primeras obras que restauro para poner en el museo no son las obras de las mujeres eso tiene que ver también con las políticas de restauración ¿no? con la mirada que se tiene hacia la obra de la mujer bueno me parece uno de los de los puntos más maravillosos que decir bueno no hay maldad en eso pero claramente hay un chip de 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 la sociedad con la mirada puesta en el hombre o con esta historia del arte androcéntrica donde la mirada está puesta en valorizar las obras de los hombres no la de las mujeres bien y hemos sorteado todos los obstáculos los cuales nombraba Germain Greed y vamos a pasar a una parte un poquito más que la vamos a bajar ¿no? un poco estos conceptos porque después digo bueno con toda con toda esta información ¿cómo ¿cómo bajo yo? ¿cómo llevo esto al laburo con con los pibes y las pibas? ¿cómo las llevo a un aula? ¿cómo las llevo a mi grupo? y bueno lo que quiero como destacar es que vamos a tomar algunas líneas como punto de partida en realidad para la problematización después se pueden seguir desarrollando y se pueden seguir respondiendo desde la propia práctica esto no no es como mostrar bueno hay que un recursero como es por acá yo tengo la información y después veo cómo lo bajo también ahí hay un posicionamiento en qué quiero de qué quiero hablar o qué quiero mostrar qué quiero traer qué quiero visibilizar y acá vamos a transitar por la vida de esta artista que es Frida Kahlo muy conocida ahora Frida Kahlo Frida Kahlo de pronto se ha hecho muy visible ha aparecido en remeras en carteras en tazas y nada es porque sí también tiene que ver con con la lucha de las mujeres y con empezar y con empezar a mostrar a estas mujeres que han luchado yo pensaba mientras mostraba los obstáculos o mientras los iba escribiendo lo que han sufrido lo que han sufrido estas mujeres para para poder hacer lo que tenían ganas y no lo lograban bien Frida Kahlo es una pintora mexicana de principios del siglo XX acá la tenemos con un autorretrato donde ella se muestra podemos decir tal cual es Frida Kahlo ha sido una mujer libre también ha sufrido en primera persona lo que llamamos el amor romántico con su pareja Diego Rivera el muralista pero podemos decir que ha sido una mujer libre y así lo mostraba en sus obras mostrando en sus obras han aparecido la sexualidad imágenes del aborto ha mostrado todo lo que ella era en sus obras y también por ejemplo fue una persona que estuvo muy involucrada en la política cuando para su época no era común eso pero lo que más quiero destacar es esta imagen este autorretrato donde ella puede mostrarse así tal cual es y voy a pasar a la siguiente diapositiva que tiene una imagen un poco más chocante que quiero que la vean y si alguien quiere compartir alguna sensación la puede escribir y ahora les voy a contar por qué la traigo me pareció muy interesante bien esta imagen que aparece acá yo la encontré en un Instagram muy interesante que es Mujeres que no fueron tapa y qué horror sí es un horror y aparece es la imagen es la Yelinex sí, ya lo dijeron ya lo había escuchado aparece la Yelinex no es Frida esa no es Frida pero lo más interesante de esto esta imagen es de una clínica estética de ahora de ahorita no es de hace 20 años sí es una promoción de una clínica estética y bueno nada acá el tema es para un montón es un montón porque con esto podemos ver cuál es la mirada ¿no? podemos analizar la mirada hegemónica de los cuerpos podemos hablar de tanto a partir de esto que yo cuando pensaba en esta imagen de los estereotipos tal cual de los estereotipos pensaba en esta imagen y decía bueno no sé no está mal querer ser bella porque yo pienso en las mujeres que a lo mejor quieren sacarse los bigotes digo bueno no está mal querer sacarte los bigotes pero el tema es tener la información necesaria que vos puedas decidir si querés o no sacarte los bigotes y por qué ¿no? no hacerlo porque el sistema patriarcal y hegemónico y el estereotipo te dice que tenés que si sos mujer no podés tener bigotes y acá traigo algunos ejemplos de cuando he trabajado con con niñes la imagen de Frida lo primero que dicen cuando ven el autorretrato es ¡ay! pero tiene bigotes eso es es como ¿qué pasa que tiene bigotes esta mujer? y ahí es donde uno puede tomar ese comentario y decir bueno lo dejo pasar o lo traigo y lo pongo sobre la mesa y la respuesta era sí las mujeres tenemos bigotes entonces ahí empezaba como medio un debate de ¡ay bueno! pero no yo alguna vez la vi a mi mamá que se depilaba los bigotes entonces traer esos comentarios y no dejarlos pasar también tiene que ver con una intencionalidad y arriba puse la frase porque Frida que dice que se pinta a sí misma porque es a quien mejor conoce y que le hagan esto con su imagen es como muy fuerte y después quiero traer la la experiencia de lo importante que es desde la mirada de la educación plástica y desde cualquier mirada poder trabajar con el autorretrato el autorretrato es una manera de poder encontrar esa mirada de uno mismo y de una misma trabajar el autorretrato con niñes con jóvenes bueno con adultos también es muy interesante porque encontramos ahí este autoconocimiento el poder reconocerme el poder observarme Frida Kahlo se autorretrataba con un espejo que le había puesto su madre sobre ella cuando tiene su accidente y es muy interesante trabajar con este autorretrato y quiero acá traer una experiencia que no no logro ver a todos quienes están acá pero en clubes jóvenes en el área de danza hubo un año que creo que fue hace cinco años ahí si está Cintia Relea por ahí o compañeras del área de danza pueden poner en qué año fue trabajamos una escenografía para un evento en particular de danza que se llamaba si no me equivoco era ¿Quién soy? y jóvenes de clubes jóvenes de diferentes barrios de diferentes ahí Cintia Relea está poniendo 2016 de diferentes barrios de diferentes escuelas trabajaron con su autorretrato hicieron su autorretrato y el salón principal si no me equivoco es del Bernasconi se transformó en un escenario donde se llenó de estos autorretratos y creo que fue una de las experiencias de una de las escenografías más conmovedoras que vimos en la historia de las escenografías de los eventos de danza aparece también la diversidad cuando me reconozco me reconozco a mí puedo reconocer al otro ahí es donde aparece este concepto de diversidad y de promover la igualdad tan importante desde nuestro rol no quería dejar de mencionar eso que si seguramente todos acá en algún momento de su vida hicieron un autorretrato pero como uno su identidad y su reconocer se va cambiando fue impresionante si tienen la posibilidad hagan su autorretrato que es pasar por ahí es una experiencia maravillosa bien comparto acá una imagen ¿por qué traigo esta imagen? esta es una fotografía que que realiza el padre de Frida Kahlo que era fotógrafo y en esta imagen aparece Frida a ver si reconocen quién es Frida en esta foto ¿por qué traigo esta foto? porque en el libro de las infancias del editorial Chirimbote de Frida Kahlo de Frida Kahlo aparece un dibujo de Frida Kahlo vestida de hombre y lo traigo porque es un libro que se trabaja mucho con niñes en la escuela o por ejemplo un libro que pueden tener los niños en sus casas y y lo primero de nuevo las reacciones que tienen cuando la ven es pero ¿qué hace Frida vestida de hombre? Frida Kahlo está en el medio vestida de hombre ahí pusieron en el chat que aparecía y cuando aparece Frida vestida vestida de hombre también lo traemos ¿no? Emil se pone y mi suegra se horrorizó claro sí muchas personas grandes se horrorizan les niñes preguntan y lo toman con más naturalidad y después reciben la explicación ¿no? que es esta Frida se burlaba de las convenciones y de las nociones de género y ahí ponía su rebeldía tal cual tan adelantada para su época cuánta valentía ahí es donde rescatamos el rol de estas mujeres la lucha de estas mujeres ¿no? como a pesar de las imposiciones porque no es lo mismo vestirte de hombre ahora que vestirte de hombre en esa época entonces es no dejarlo pasar retomo ese concepto de cuando trabajamos en este caso en la historia de Frida Kahlo la vida de estas artistas cuando las trabajamos hacia con nuestras chicas y chicos poder tomar estas ideas o estas preguntas ponerlas que queden y que se puedan discutir y que se sepan de qué se trata ¿no? no dejarlas pasar no es lo mismo si yo trabajo con Frida Kahlo y solo hablo de su autorretrato y de sus animales no es lo mismo es la intencionalidad y la importancia de trabajar en la ESI de tener la mirada puesta en la ESI y para ir cerrando y el apoyo de su familia sí bueno y para ir cerrando les traigo este cuadro que podríamos decir que es uno de los cuadros más optimistas que ha tenido Frida aparecen ahí sus colores y esa famosa frase que circula muchísimo que es Viva la vida que ella la escribe ocho días antes de su muerte y yo con lo que me quiero quedar es con esto con como con su cuadro con sus colores con lo que ella elige deja un mensaje ¿no? como a través del arte como decíamos antes podemos expresarnos podemos comunicarnos estos lenguajes simbólicos que nos llegan a cada uno de diferente manera ¿no? percibimos y sentimos cuando vemos la obra de diferente manera lo vimos al principio también y ahora es donde les voy a invitar a que la experiencia les pase por el cuerpo también que eso también es muy importante como docentes para la ESI ¿no? que primero pase como por el cuerpo y para poder después plasmarlo en el correo que recibieron de ADEF y quienes no lo recibieron tienen que salir a buscar ahora les pedían una hoja y lápices de colores ¿sí? y les voy a invitar a que hagan su cuadro hago un pequeño comentario esto yo lo cuando lo trabajé con chiques les hicieron el cuadro de las andillas y les había pedido en ese momento por ejemplo que escriban que le escriban un mensaje a Frida después de haber hablado de su lucha de esta rebeldía escribían un mensaje para Frida una experiencia muy interesante también y les voy a invitar a ustedes ahora ¿a qué? la idea es reproducir el cuadro sin presiones yo sé que acá hay gente que no es del arte y no es necesario que la sandía salga tan redonda y tan divina como la que está ahí pero que se llene este momento de cuadros de sandías que pueden elegir una parte un costadito o solo la porción pero lo más importante acá es vamos a pensar una frase para escribir en nuestro pedazo de sandía me voy a dejar abierta la propuesta que sea una frase que hable que hable de las luchas de las luchas colectivas de la importancia de estas luchas colectivas puede ser la lucha de unas minorías puede ser un deseo una reflexión lo que ustedes quieran después vemos si le pedimos a Def si puede armar alguna galería o algo con las imágenes que haya de estas sandías con frases que quieran dejar repito que tengan que ver con luchas colectivas luchas de unas minorías deseos lo que quieran plasmar en esa sandía yo les voy a dar un ejemplo por las dudas por si no termina de quedar clara la consigna yo armé mi cuadro de sandía también antes de ustedes ahí les comparto mi imagen con mi frase y nos tomamos un ratito cinco minutitos para a lo mejor cinco es poco lo que quieran no hace falta que sea tan perfecto nos tomamos este ratito para para armar nuestros cuadros de sandías con frases quienes quieran también pueden ir compartiendo algunas preguntas o algunas experiencias también pueden abrir sus micrófonos y contar experiencias si es que trabajaron con 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 algún artista bueno abrimos ahí yo dejo de compartir vuelvo al original ah perdón claro tenían que copiar la sandía y yo me fui es verdad entonces vuelvo a compartir perdón claro si no no lo van a poder copiar a ver si puede para atrás ahí va pondría un poco de música ahora pero no sé cómo se hace hola qué tal me escuchan si quería invitarles a un instagram que armé con unas compañeras unas colegas se llama mujeres artistas argentinas ahora lo paso ahí por el chat y bueno compartimos justamente obras historia del arte así que bueno si les interesa es una iniciativa que tuvimos en esta pandemia buenísimo yo ya estoy tomando nota sí de paso aprovecho que mientras que hacen como al principio hablé de del museo nacional de bellas artes que tiene este 6% de de obras de mujeres también contarles que el museo nacional de bellas artes que bueno van renovando su mirada está armando una una muestra que creo que en este caso va a ser virtual que la tengo anotada acá que va a estar muy interesante acá hay una una muestra programada el canon accidental y bueno se está haciendo el inventario de artistas mujeres digo no no es menor contar esto ¿no? que está sucediendo que va a suceder una muestra de artistas en Argentina de Argentina perdón quería no quería dejar de nombrarlo la muestra de artistas sensación de marchando todo a todo sensación de andar por el costado suve la sensación de estar enamorado sensación de estar lo que lo que está Buenísimo, Mariel, ahí yo. Ahí Mariel pasó el dato en el chat del Instagram, y ahí Cris puso música, creo, ¿no? Las que vayan terminando y tengan ganas de compartir, lo pueden hacer. No, 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 no. Otra cosa, perdón, que no quiero dejar de nombrar, y que me parece muy importante, que son las políticas de Estado, ¿no? Que acompañan a la lucha, en este caso, de las mujeres y de las disidencias. Me dio en honor la creación del Ministerio de Género y Diversidad, y justo el 18 de agosto vi que fue creado por decreto el Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de género. Esto es para garantizar la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en todas las políticas públicas. Me parece que nombró algunos aciertos también es importante. que acompañan, ¿no? La lucha, que continúa. Bien, estamos para compartir alguna producción. ¿Alguien que se anime? Díganme cuando puedo dejar de compartir pantalla, así puedo ver a todes. Yo tengo SIM para compartir con una ayuda extra, ¿tú ves? No vale. Bueno. Lo muestro acá, a ver si se ve. Ves por compartir, así te pueden ver todo de SIM. Bien, ahora quedan a que pinte cada uno su sandía como se le imagina si todavía no llegaron a copiarla. Bueno, dale SIM. Se lee al revés, ¿no SIM? Sí, lo podés dar de vuelta. ¿Cómo lo de vuelta? No, se lee perfecto. Hacer visible lo invisible. Bien. Buenísimo. Buenísimo SIM. Gracias. Gracias a vos SIM. Hola. Hola. Alejandra. A ver. A ver Ale. Ojalá. No tenga que decir más estoy en peligro. Gracias, Alejandra. Hola. Hola a todos. Comparto. ¿Se ve al revés? No, se ve perfecto. Emilce, ¿no? Emilce. Sí. Bien. Niñas no madres, ahora que sí nos ven. Gracias, Emilce. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oriel. Guau. Qué lindas esas sandías. por el avés. Hola. Sí. Nuevas miradas. Gracias, Oriel. Gracias. A ver. Hola. Ahí, está compartiendo. Claudia. No se trata de tener derecho a ser igual, sino de tener iguales derechos. Perfecto. Gracias, Claudia. hola. Hola. A ver, ¿cómo se ve? Hola, no sé si se ve. ¿Se ve? A ver, hay dos mostrando. Cristina. Soy lo que soy. ¿Qué tiene de malo? Gracias, Cristina. De nada. Ahí, yo muestro la mía. Hola. Hola, Noelia. A ver, Noelia. ¿Se ve? Sí. Decides, entienden todo. Esi, con ella es para todos. Gracias, Noelia. Hola. A ver, sí. ¿Se ve la mía? ¿Ahí, Vicky? Sí, Vicky Ferrande es mi nombre. Soy y seré lo que quiero hacer. Si quieren, digan ustedes la frase, porque cuando yo la digo, me poncha a mí el Zoom. Así yo me deseo. Viva el arte, dice esta. Nosotras y nosotres también hacemos arte. Yo creo que ahora sí. ¿Una? Hola. Bueno, muestro yo. Hola. ¿Cómo va? Daniela. Su sufrimiento se tradujo en recheza. ¿La de alta? ¿No? No me he dicho que toda la bandera me decís. ¿Cómo? Gracias. Hola. Hola. Soy Paula. No sé si es. Pero... El mío es político, pero bueno, dice el vinismo mata. Hola. Perfecto. Gracias, Paula. Hola. Soy Pablo. Puse educar para la equidad. Qué lindas esas sandías. Las hice con acuarela, no tenía lápices. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? ¿Se ve? A ver, si se ve. ¿Diferentes, pero iguales? Melisa. ¿Diferentes, pero iguales? Lo veo al revés. No, acá se ve. Yo lo veo bien. Gracias. Hola. La mía dice provocar y ser amable. Dani. Provocar y ser amable. Una combinación única. La tenía mi amiga Pato Miranda. Se la dedico a ella. Hermoso. Gracias, Dani. Hola. Gracias. Hola. Hola. Soy Marcela. Marcela. Sí. Acá está el mía. Unidas al compás de una misma voz. Gracias, Marcela. A ustedes. Hola. 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 No sé si se alcanza a ver, porque son varias palabras. En la sandía, en la sandía, digamos, partida, puse partidas, pero unidos. Y en la parte interna, digamos, de la sandía, la lucha interna que las mismas mujeres nos imponemos y como que va chorreando ese jugo, ¿sí? Dando la vida, y en cada gota, amor, respeto, acompañamiento. Perfecto. Gracias. Hola. Hola, sí. Hola, Dai. ¿Qué tal? Bueno, está al revés, pero creo que ahí se ve. Está al revés, pero dice ESI para todes. Gracias, Dai. Hola. 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 ¿Me escuchás? Soy Flor. ESI para la igualdad. Gracias, Flor. Hola. Hola. Hola, Daniela. No sé si se llega a leer. Dice, sin pies, solo alas. Gracias, Daniela. Hola. 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 No hay, bueno, yo también lo veo al revés. No naturalicemos los maltratos. Gracias, Silvana. Hola. Ahí. A ver, sí. No sé si se llega a ver. Mariela. Sí, acá. Se llega a ver. Sí, que habían puesto. Hermoso. ESI, ESI somos. ¿Por qué cambiar? Y la ESI ahí con... Es... Es muy significativa, esa ESI con alas. Gracias. Ahí, ¿alguien compartió? Nora, soy Nora. ¿Se ve ahí? Hermoso. Sí, conozcarnos para que nos reconozcan. Gracias. Ahí en el chat alguien ponía que no tenía cámara. No llegué a leer. ¿Alguien más quedó? Ahí en el chat. A ver si... Ahí muestro yo. Rita. Ah. Dale. Rita. Bueno. Voy yo, Cintia, tomando una frase tuya. No sé si se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Tomé la frase que dijiste al comienzo, que me pareció más que significativa. Que es la oportunidad, ¿verdad? Perfecto, gracias Cris. A ver, podemos leer en el chat que Flavia, creo que, o Rita, compartió la frase. No puede mostrar su dibujo, pero compartió la frase. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? ¿Alguien más? Acá. A ver. Dale. Acá no sé si se ve. Ahí. A ver. Está al revés. No voy a ver las cosas como son, sino como podrían llegar a ser. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se ve ahí. Educar para todos y mostrarnos en libertad. Perfecto, gracias. Ahí Adriana pone, lucha desde cada incerticio. ¡Ay, se me fue! Lucha desde cada incerticio, todas las gotas hacen al mar. Gracias Adriana. Y Rita, una mujer segura de sí misma, se viste de fuerza y dignidad. Gracias Rita. Gracias. Bueno. ¿Alguien más quedó con ganas de mostrar? Bueno, para ir cerrando, celebro nuevamente, como dije al principio, el intercambio, ESI en las escuelas, como pone Karina. Vuelvo a repetir la frase, tenemos la oportunidad de educar con la mirada puesta en la perspectiva de género, en promover la igualdad. Todos queremos una sociedad más justa e igualdad, así que ese es el camino, es esto, llevarnos estas ideas y poder tomar lo que nos dicen las niñas, ¿no? Porque es ahí, porque es ahí, en los comentarios, yo enseño ESI cuando, con lo que digo y con lo que no digo. Así que ahí está, es el digamos, hagamos, no, miremos para el costado, y el objetivo está ahí. Así que bueno, nada, compartir esto y poner la mirada ahí en la ESI me parece fundamental, y que estemos acá compartiendo este espacio con estas reflexiones, bueno, para mí es esperanzador. Así que muchas gracias a todos por compartir este momento, y gracias a DEF por el espacio. Gracias. Cintia, quería decirte que, bueno, observando los 50 nombres de los participantes, saqué un porcentaje y había un 1% masculino, hombres. También me pareció significativo, pero bueno, tampoco dejo de pensar que somos las mujeres también quienes educamos, ¿no? Aunque aquí no haya hombres. Pero bueno, y otra cosa que me parecía más que interesante, yo que no vengo del palo del arte, era rescatar esto, ¿no? Como a partir de una mirada, en este caso es acerca del arte y de cuadros, ¿no? Pero bueno, con esta misma mirada que se puede tener sobre los cuerpos, es como nosotros enseñamos, ¿no? Así que yo creo que deconstruir estas miradas para poder ofrecérselas a nuestros alumnos, es nuestro gran desafío, ¿no? Poder deconstruir esto con lo que estuvimos formados y esta mirada, que la verdad que hoy a mí me hizo una... Fue todo sorpresa, porque bueno, porque no vengo del arte, precisamente, seguramente que los docentes que sí vienen del arte tienen la mirada más afinada para esto, pero yo creo que la mirada es esto, es en el arte y en los cuerpos y desde cualquier área que nosotros nos dediquemos a enseñar, desde cualquier lugar que nos dediquemos a enseñar, es esto. Tenemos que poder ver con otros ojos, ¿sí? Gracias, Cintia, valiosísimo. Hermoso. Gracias, gracias, Cris. Gracias. Bueno, vuelvo a agradecer a todos. Yo como les ponía ahí en el chat, si quieren, pueden mandar una fotito de las producciones y cuando les devolvemos el certificado armamos un collage con todo lo que sucedió en este taller. Estaría bueno, así que si quieren ahí les deje el mail para que lo manden. Estaría buenísimo, Maga. Muy buenas producciones, Hugo. Bueno, agradecerte, Cintia, veo que si quieren un aplauso para Cintia. Desmutense, saludense, agradezcámonos de estos espacios que estoy en este instante. ¡Gracias! Genial. Genial, nos vemos, gracias. El compromiso es con la de Cintia, así que gracias. Hermoso, gracias, muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mordino. Muchas caras conocidas también, ¿no, Sil? Gracias. Pero integrado también a las provincias. Yo soy de Merida. De Merida, qué bueno. O sea, desde antes que esté la ley, también soy maestra jardinera. A nivel inicial siempre se trabajó mucho, o sea, estuvo mucho más adelantado en integrar la sexualidad. O sea, no nos complejizamos tanto, y en mi ciudad hace bastante se está tratando, pero cuesta así trabajar en las escuelas. Y ahora hay escuelas que justamente nos están pidiendo gracias por incorporar también a ciudades del interior. Son las ventajas de la virtualidad, en otras circunstancias, capaz que no podríamos. Hay que ver, intentar ver el lado bueno de esto, ¿no? Sí, yo he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de tener, pero así masivamente no, entonces está buenísimo compartir experiencias aquí. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? No sé si quieren, antes de cerrar, si alguno quiere hacer algún otro comentario. ¿Va bien? Bueno, entonces, felicitaciones nuevamente, Cintia, y gracias. Gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Adiós, gracias. Chau, gracias. Chau, muchas gracias, buenísimo, me encantó. Chau.